Te escucha, yo si te escucho Si nadie quiere apoyarte ni darte un abrazo Yo siempre voy a estar con mis brazos abiertos Para abrazarte las veces que tu quieras Yo me voy a dar un abrazo Tu eres mi niña, tu eres mi niño Estás en mis manos Voy a cumplir mis propósitos contigo Te voy a llevar muy lejos Vas a cruzar fronteras Te voy a dar mi respaldo Vas a predicar con autoridad Toma la palabra, toma la palabra Vas a captar convulsión Vas a levantar enfermos, desahuciado Te toca el poder del Dios La libertad, la libertad, la libertad Ahora, ahora, ahora Yo cambio tu calzado Oh, yo veo, yo veo en el espíritu Como ángeles están cambiando el calzado de muchos Vive Jehová que en cuya presencia estamos No, 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 no Gracias.